Todos juntos en amor, todos con una canción, daremos a conocer nuestra identidad. En el azul la lealtad, dando la mano de amistad, tenemos todos el amor para conocer mejor. Un verde de esperanza, pues a todos alcanza, la belleza de su amor para ser orientado. Y por el mundo viajar, llevando de su paz. Y por el mundo viajar, llevando libertad. Y un amarillo de gloria, que ofrece la victoria. Y una estrella nos guiará, hacia la eternidad. Todos juntos en amor, todos con una canción, daremos a conocer nuestra identidad. Con la marcha enseñamos a todo ser humano, la perfección de mi mente, también de corazón. Las banderas alzamos y nos comunicamos, Y por el mundo viajar, llevando de su paz. Y por el mundo viajar, llevando libertad. Y un amarillo de gloria, que ofrece la victoria. Y una estrella nos guiará, hacia la eternidad. Todos juntos en amor, todos con una canción, daremos a conocer nuestra identidad. Todos juntos en amor, todos con una canción, daremos a conocer nuestra identidad. Todos juntos en amor, todos con una canción, daremos a conocer nuestra identidad.